No sé estar enamorado, ni mirarte enamorado Ni decirte que te quiero, cuando estoy enamorado No sé estar enamorado, ni besarte enamorado Ni siquiera cuando te amo, sé que estoy enamorado Te quiero con locura y no sé estar enamorado Aprenderme cuesta tanto, que me creo que no valgo Acostumbrado a no querer, creí que no te quería Que poco me conocía, creí que no te quería Y sin ti me moriría De las cosas del querer, solo sé que no sé nada De las cosas del querer, solo sé que nada sé Con las cosas del querer, que difícil es saber Cuando estás enamorado Y sin ti me moriría No sé estar enamorado No sé estar enamorado Y decirte que te quiero, ni gritarte que te amo Y decirte que te quiero, ni gritarte que te amo Y sin ti no viviría Y sin ti no viviría Y sin ti me moriría Y sin ti no viviría Y sin ti no viviría Y sin ti no viviría Y sin ti me moriría De las cosas del querer, solo sé que no sé nada De las cosas del querer, solo sé que ya no sé De las cosas del querer, que difícil es saber Cuando estás enamorado Y sin ti me moriría Y sin ti me moriría